En diferentes reuniones y conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Educación hemos logrado que podamos coordinar cada centro de salud con las escuelas o colegios de su área de responsabilidad a partir de que empiecen las clases coordinar una fecha para poder nosotros ir y trabajar con las escuelas y poder entregar los certificados de aptitud física de los niños ya sea en la escuela o programando con la escuela en conjunto para hacerlo en el centro de salud La idea es poder respetar los cronogramas que tienen las escuelas de asistencia de los niños respetar el distanciamiento social para evitar otras situaciones no sabemos cómo vamos a seguir con la parte epidemiológica y por otro lado evitar también que los padres o los tutores puedan andar o deban andar por los centros de salud pidiendo los certificados de aptitud física Esto está hablado, está acordado con el Ministerio de Educación y vamos a tener todo el mes de marzo, todo el mes de abril e incluido todo el mes de mayo para poder trabajar con las escuelas en turnos programados para poder hacer los certificados de aptitud física El certificado de aptitud física tiene que tener una valoración clínica, antropométrica donde nosotros hacemos la valoración del peso, la talla, el estado nutricional del paciente también el control de la tensión arterial también revisamos el esquema de vacunación y si hace falta tenemos para vacunar también ahí para completar los esquemas de vacunación Esto es algo importante, tenemos que considerar que en un año pandémico que pasamos del 2020 y con las medidas que se habían tenido de distanciamiento social y todo esto hay gente que no asistió a colocarse las vacunas o a completar los esquemas de vacunación sobre todo los niños que tenían que estar escolarizados Además de eso también se le hace el examen de salud bucal y se completa el certificado que tiene validez de un año o sea que cuando lo hagamos en marzo va a durar hasta marzo del año que viene